El día de Santa Rosa estamos aquí en Cachinoeste y con Vero, con el padre y con colaboradoras para llevar adelante esta tarea que, bueno, es muy linda. Comentanos, Vero, ¿en qué parte estamos aquí? Aquí estamos en la parte de armado y cocinado de empanadas que las hicimos antes para ya no tener tanto trabajo para este día. Ahora estamos fritando, hicimos una 25 docenas dulces, 20 saladas y también tenemos por ofrecer esta noche en milanesa, locro, 300 porciones de locro. Bueno, para que venga a degustar la gente esta noche, pizzas también y tortas y el chocolate a media tarde. Ah, perfecto. Todo casero. Todo casero y donado. Y donado. Bueno, padre, qué día tan especial para Cachinoeste, de tempranito aquí acompañando a los vecinos y con una tarde que va a ser otra tarde inolvidable más aún esperada. Esperemos que nos acompañe el clima. Sí, parece ser que sí. Anunciaban que iba a dar vuelta el viento para todas partes, parece que sí, pero despacito. Así que los invitamos a participar en este día de Santa Rosa. Anoche ya tuvimos el minuto en que recibimos el día, rezamos un ratito, compartimos ese momento que es muy especial para la comunidad, iniciando ya el 30. Y hoy a las 4 de la tarde más o menos, la misa, luego la procesión, que va a ser cortita y en andas. Aprovechamos que el día nos acompaña. Terminamos acá en el salón. Y bueno, ahí inmediatamente, apenas llegamos, esperamos que los gauchos hagan también su saludo. Y tenemos el chocolate. Les invitamos a todos a traer la taza, cosa que tratemos de achicar un poco el tema de los plásticos y demás. Así que ahí hacemos la primera recepción, la torta, que vamos a compartir a aquellos que quieren. Y vamos iniciando despacito con folclore, con música y después el baile. Como dijeron las chicas acá, el buffet y la comida para compartir. La idea es estirarlo al día y aprovechar la tarde que se nos viene, celebrando a Santa Rosa. Bueno, Calchino Este tiene esa característica que cuando se lleva adelante alguna celebración, están todos los vecinos al pie de cañón. Sí, sí, aparte es muy querida. Acá la patrona, siempre la acompañamos muy mucho. Nos encomendamos su intercesión. Es realmente identitaria para la comunidad. Y por eso, bueno, invitamos a otras comunidades que se quieran acercar hoy para el Día de la Fiesta también. Porque, bueno, muchos de alrededor tienen familiares y demás y se van cruzando. De acá también, a los pueblos de alrededor, se comparte una linda experiencia como vecinos de pueblos también. Bueno, y ahora le hago una pregunta como vecinos. Porque hoy algo que nos preguntaban en la localidad de Luque es, ¿cuántos días antes y cuántos días después podemos llegar a considerar que es la tormenta de Santa Rosa? Bueno, creo que para el jueves está pronosticado la tormenta. ¿Esa sería de Santa Rosa? Sí, ahí sería el Día de Santa Rosa. ¿Vemos viento el sábado? Esa no contaba entonces. No, es jueves. Es jueves. Padre, ¿cuántos días antes y cuántos días después se considere la tormenta de Santa Rosa? Acá decían de las abuelas, Minona Elvira también decía, seis meses antes, seis meses después. Ah, pero no es así, no hay forma de equivocarse. No, cuando quiere. Cuando ella quiere. Bueno, muchas gracias.